Hola que tal amigos de Rock City, me doy el honor de comenzar hoy con una banda llamada Slay. Esta banda de los 70 fue, fueron los culpables de que otra banda tuviera un gran éxito. Estamos hablando de los Queer Riot, que para el 82 grabaría un álbum llamado Metal Hair y tendría en este álbum un gran éxito llamado Come Field No. Esta canción que al principio pensamos que era original de la banda Queer Riot era un cover que le había dejado como herencia a esta banda Slay. Todos sabemos que Queer Riot fue una de las mejores bandas de heavy metal que tenía una especie de look como glam. Ellos después de haber perdido su guitarrista Randy Rodas, quien desertaría y se incluiría en las filas de Ozzy Osbourne, reclutarían otro guitarrista llamado Carlos Tabasso. De ahí tomaron la decisión de hacer un cover y ¿quién iba a pensar que bajo este cover de esta banda Slay, en Common Feel the Noise, tendrían el gran éxito, Millonarias Ventas y estarían en la cima de la popularidad? Queer Riot para esa época, seguidamente sacaría otro álbum llamado Condición Critical, que también tendría otro cover de la banda Slay. Pues como el primer cover le dio tanto éxito, seguramente que el segundo haría lo mismo. Después la banda Queer Riot vendría a se integrarse, los integrantes de esta banda empezaron a acertar cada uno, pero había un integrante que no quería que este proyecto se acabara, y era el baterista Frank Ibanal. Pues sabemos que Queer Riot tuvo grandes momentos y también grandes dificultades. Ellos estuvieron en Colombia en el año 89, un 8 de febrero en el Coliseo Iván de Bedú de la ciudad de Medellín, dando pues un concierto para esa época. No vendría el vocal original Kevin Durrón, sino un tal Mark Shortino, quien la verdad hizo las cosas buenas, pero que el público esperaba era el vocalista original, inclusive los integrantes originales. Después volvería y regresaría el vocal original Kevin Durrón, y visitarían a Colombia por segunda vez. Esta vez lo harían al lado de Barón Rojo, en la ciudad de Bogotá, en el 2005. Ya después, tres años después, supimos la noticia del deceso de su vocalista y fundador Kevin Durrón. Ya Queer Riot completaría casi tres vocalistas, porque el nuevo vocal es reclutado por su baterista Frank Ibanal y que no quiere que esta gran banda desaparezca. Ellos tienen una nueva formación, el único integrante original es Frank Ibanal y el baterista, quien quedó con los derechos del nombre de esta gran banda Queer Riot. Y ellos pretenden dar un concierto en Medellín y otro en Bogotá, para el mes de agosto. Tenemos a Queer Riot por tercera vez en Colombia. Una alineación nueva, una propuesta nueva, pero con el mismo nombre y las mismas melodías. Y hablando de la línea del heavy metal de los 80 y bandas que tenían look de glam, hablamos de otras bandas que también se montan a la misma tarima. Estamos hablando de Rat, Queer Riot, Omuricru, Dokken, muchas bandas que tenían muchos éxitos en esa época. Y Rat era una de ellas. Rat tenía para esa época un álbum llamado Out of the Cellar, que lo sacaron al mismo tiempo que sacaba su álbum Bar and the Moon, porque los dos guitarristas convivían en el mismo apartamento. Mientras que uno componía las líneas de Bar and the Moon, estaría el otro guitarrista, Warren DeMartini, componiendo las melodías para el álbum de Rat llamado Out of the Cellar. Ese álbum Out of the Cellar fue un éxito, pero Rat tuvo un descanso y una decepción de todos sus integrantes. Pero en el 2009 volvió a unirse y agradó un álbum llamado Infestation, este gran álbum propuesto casi todo por el guitarrista Carlos Cavazzo. Y Carlos Cavazzo, sabemos que fue, que se dio inicio y se dio vitrina en Queer Riot para los inicios del 83. Este gran álbum pues tiene grandes canciones que hacen alusión al buen heavy metal, de los 80. Sabemos que el Rat ha tenido varios cambios en sus melodías, pero este álbum retoma las nuevas melodías del heavy metal. El Rat con su guitarrista Carlos Cavazzo ha tomado unas nuevas riendas, pero este álbum Infestation fue casi que lo último que pudieron haber grabado. Al parecer, Rat no quiere volver a estar en las filas del heavy metal ni a hacer cosas. Pues parece ser que el vocalista Steve Percy está haciendo un álbum en solitario. Vamos a ver aquí lo que hizo este Carlos Cavazzo, lo último que hizo con la banda Rat y su álbum Infestation. ¿Quién iba a pensar que una banda de Thrust o Death Metal o Metal Oscuro en el país de Suecia iba a inspirar a una de las mejores bandas que existe hoy en día del metal melódico o el metal ópera? Estamos hablando de Celtic Frogs, quien para esa época era la banda más contundente de metal. Esta desaparecida banda inspiró a que la banda Therion estuviera donde está hoy en día. Sabemos que Therion tiene una gran popularidad, pero la puesta en escena de esta banda es de las mejores. Sabemos que los inicios de Therion eran de Death Metal, pero su líder guitarista Christopher Johnson ha cambiado la línea. Le han metido coristas, barítonos, tenores y grandes músicos en escena. Ellos en ese momento andan de gira porque la gran popularidad no deja de tener la actividad de esta banda. Ellos pretenden volver a Colombia por quinta vez y esta vez lo harán al lado de una banda nacional, una banda paisa llamada Crack. Ellos estaban en Bucaramanga inicialmente andando un tour por todo Colombia. Los dos que usan un buen registro de imagen, pero que una es de metal y otra es de metal ópera. Vamos a recordar aquí a Therion con su tema Tomega Therion, que es inspirado y en honor a ese gran álbum de la banda Celtic Frogs Tomega Therion. Bueno amigos, antes de después me quiero invitarlos a que apoyemos a las bandas locales, al talento local, a que los respetemos, a que asistamos a sus eventos, sus conciertos, paguemos las entradas que son con un precio irrisorio, a que visitemos las páginas, sus redes sociales para que se sientan acompañados por la comunidad que nos atañe. Las bandas locales han hecho cosas e intentos para salir adelante. Sabemos que el rock no nace en Colombia, pero que lo hace muy bien hecho. Lo que estamos hablando era de Therion, de la gira que tendrá en Latinoamérica y que esta vez estará al lado de Kraken. Sabemos que Kraken anda todavía celebrando sus 30 años de música de heavy metal. Kraken se radica en Bogotá, pero sabemos que es una banda netamente paisa. El vocalista Elkin Ramírez aún respira los aires de los paisas, pero ellos andan en una agenda muy apretada y esta vez abriéndole el show a esta gran banda tero. Vamos a recordar aquí, o vamos a ambientar y a cerrar este gran espacio hoy con Kraken, desde el exilio, una nueva canción de su nuevo álbum para que veamos en qué va Kraken, la nueva imagen y la nueva música que están haciendo ellos. Recuerden amigos, para que Colombia entero lo vea, lo siente, lo escuche, suba a la tarima del rock, La Locada Martínez, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Derecho, derecho, izquierda Van sin preguntas y sin respuestas Hacen del tiempo una estúpida promesa Yo solo hablo por mí, es mi pensar y sentir Ser diferente es mi fortuna y mi condena Ser diferente es mi fortuna y mi condena Antes morir, que continuar, marchando inerte al escuchar Derecho, derecho, izquierda Desde mi tierra, desde el exilio Quienes vivimos allí, somos tan distintos No hay marionetas en el exilio Somos un grito inmortal, buen contradicción Convencidos, se contradicen El Dios dinero es su ley y su miseria Pero los hombres que los confrontan No son enemigas en el cuerpo de la ofrenda Tener, no es ser, tener, no es ser Si basta el ritmo de los tiranos Por el derecho de vivir y el ser humano Rasga las percas, abre los ojos Nada es a medias, somos o no somos Nada es a medias, somos o no somos Antes morir, que continuar, marchando inerte al escuchar Desde mi tierra, desde el exilio Quienes vivimos allí, somos tan distintos No hay marionetas en el exilio Somos un grito inmortal, en contramigo No hay marionetas en el exilio ¡Adiós! Un grito inmortal, en contramigo ¡Adiós! Desde mi tierra, desde el exilio Quienes vivimos allí, somos tan distintos No hay marionetas en el exilio Somos un víctima mortal en contra del río Desde mi tierra, desde el exilio Este es el nombre que da nombre a mi verdad Este es el nombre que da nombre a mi verdad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad